Si has visto baterías así como esta o incluso tú tienes una pero no sabes por qué ocurre eso y tampoco por qué después de limpiarla vuelve a aparecer el sarro y no sabes qué hacer al respecto, pues quédate en este video que te voy a dar la solución para que tu batería no te deje varado. Inicialmente cuando experimentas sulfatación estás viendo la cristalización de gases como hidrógeno y oxígeno que están saliendo de la batería y a esto se le conoce como el sulfato de plomo. Y por eso el sulfato de plomo se acumula en una capa gruesa en los bornes de la batería, aislando el flujo de energía que éste recibe, causando una serie de problemas eléctricos, falsos voltajes y problemas con el encendido de nuestro motor. Pero no te preocupes que el primer paso para remediar este problema es la limpieza de los bornes y te voy a explicar. Por ejemplo, podemos utilizar limón, bicarbonato o vinagre. Como podemos ver aquí, simplemente vamos a retirar los terminales de los bornes y vamos a frotar el limón utilizando el vinagre o el bicarbonato. Con esto conseguiremos una reacción química limpiadora, dejando los bornes como nuevos. Ahora bien, para prevenir la sulfatación, además de la limpieza regular, debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Número 1, las sobrecargas excesivas y las descargas profundas. Estos son enemigos mortales para nuestra batería. Y número 2, es importante verificar el estado del regulador del alternador. No vaya a ser que esté mandando demasiada corriente hacia la batería y esto hace que se dañe. Pero te voy a dar un consejo, evita dejar de encender tu carro por 7, 15 días o incluso más, porque esto acelera el proceso de la sulfatación y hace que a largo plazo la batería se dañe. Así que si tienes tu carro estacionado o lo están reparando en un taller mecánico, procura de que por lo menos la enciendan una vez al día para que no te pasen este tipo de problemas. Pero, ¿qué pasa si tu batería se ve así y por más que la limpies el problema no se resuelve? Pues en este caso simplemente tienes que cambiarla, ya que la corrosión no solamente es externa, sino también interna, lo que hace que la batería ya no pueda mantener la carga y no pueda salvarse. Así que ahí lo tienes. La sulfatación de la batería puede ser a veces un dolor de cabeza, pero con los conocimientos adecuados y algunos trucos simples como el vinagre, el bicarbonato y el limón, podemos alargar la vida de la batería hasta cierto punto. Si este video te ayudó y te gustó, déjamelo saber con un like y sígueme para aprender más sobre tips mecánicos.